Hola, ¿qué tal mi gente? Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Luis Silva y soy maestro de gobierno de Estados Unidos. En esta ocasión estaremos repasando un tema que es muy importante para toda persona que tenga en mente aplicar para la ciudadanía de los Estados Unidos. Y en este caso es determinando si usted es elegible para la ciudadanía americana. Es muy importante que antes que usted comience cualquier proceso, se asegure de que sí es elegible. Y eso es lo que estaremos repasando este día. No se le olvide suscribirse a este canal, denos un like y comparta este video para que podamos ayudar a nuestra gente que se haga ciudadana o ciudadano de los Estados Unidos. Las primeras preguntas que uno debe de hacerse son, ¿soy elegible para aplicar? Y, ¿cómo puedo ser elegible para iniciar el proceso de la naturalización, o sea, de la ciudadanía americana? Es muy importante que usted tenga un plan, ¿cómo le puede hacer para aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos? Hay cuatro requisitos básicos para ser un ciudadano de los Estados Unidos. El primer requisito, y es muy importante, es tener 18 años de edad o más. Recuerde, tan básico como se escuche este requisito, pero usted tiene que tener por lo menos 18 años o más para aplicar para la ciudadanía de los Estados Unidos. El segundo requisito es haber vivido en los Estados Unidos como residente legal permanente por un tiempo determinado. Es muy importante que usted esté consciente de que tiene que tener cierto tiempo de estar en los Estados Unidos. Y vamos a ver estos tiempos determinados para que usted pueda tener una idea cuándo puede aplicar para la ciudadanía de los Estados Unidos. El primer tiempo determinado es que usted debe haber sido un residente legal permanente por cinco años y haber cumplido con los siguientes requisitos. Primero, no haber salido de los Estados Unidos por un periodo mayor de seis meses. Segundo, usted debe haber estado presente físicamente por un total de por lo menos 30 meses en los Estados Unidos para que de esta manera pueda aplicar para la ciudadanía. Veamos algunos ejemplos que nos van a ayudar a comprender si usted califica para someter la aplicación de ciudadanía. Primer ejemplo, Luis ha vivido en los Estados Unidos como un residente legal permanente por siete años. Pero hace tres años, Luis hizo un viaje de trabajo a San Salvador por ocho meses. En otras palabras, Luis estuvo fuera de los Estados Unidos ocho meses hace tres años. ¿Cuál es el resultado de la acción de Luis de haber estado afuera por ocho meses? El resultado es que el periodo de cinco años comenzó de nuevo el día en que Luis regresó de San Salvador, debiendo esperar dos años más para aplicar. Por favor, tenga en mente este caso en particular. El segundo ejemplo es, Carmen ha sido residente legal permanente por seis años, pero cada año ella ha hecho dos viajes de cuatro meses cada uno fuera del país. Ahora, ¿cuál es el resultado de que Carmen ha hecho estos viajes? Carmen ha estado físicamente presente en los Estados Unidos solo por cuatro meses al año, o veinticuatro meses en total. Ella debe estar en el país por otros seis meses para poder aplicar. Como puede ver, son dos ejemplos bien claros, los cuales nos ayudan a comprender si usted puede aplicar para la ciudadanía de los Estados Unidos. Por favor, tome nota de estos requisitos, porque es muy importante que usted cumpla todos los requisitos que inmigración le pide. Ahora veamos el caso para aquellas personas que obtuvieron su residencia permanente por medio de matrimonio. Usted debe haber sido residente legal permanente por tres años, muy importante, estando casado con un ciudadano de Estados Unidos y haber vivido con la misma persona por lo menos por tres años. Su esposo o esposa debe haber sido ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos todos esos tres años. Usted también tiene que cumplir con los siguientes requisitos no haber salido de los Estados Unidos por un periodo mayor de seis meses y también usted debe de haber estado presente físicamente en los Estados Unidos por un total de 18 meses. Estos son requisitos muy importantes, los cuales a veces se nos olvida o a veces no lo sabemos, pero ahora ya lo sabe para que de esta manera usted esté listo o lista para aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos. Continuemos. El tercer requisito básico para ser un ciudadano americano es ser una persona de buen carácter moral. ¿Cómo es que inmigración determina qué es un buen carácter moral? Bueno, inmigración se basa en el récord criminal y en la honestidad que usted demuestra durante el proceso de la aplicación. Ciertos delitos pueden determinar que su aplicación sea negada. Por eso tiene que ser una persona cuidadosa cuando somete la aplicación de ciudadanía. Si usted ha sido arrestado por cualquier delito, debe de reportarlo en su aplicación de ciudadanía. Incluso si ha sido eliminado de su récord o si el delito ocurrió antes que usted cumpliera los 18 años de edad. También debe de enviar copia certificada de los informes si hubo arresto, disposición judicial, sentencia o cualquier otro documento relevante de importancia. Si usted no dice la verdad en su aplicación o en su entrevista, su solicitud puede ser negada. Es importante que usted esté consciente que estos delitos no necesariamente le impedirán ser un ciudadano de los Estados Unidos, pero es posible, dependiendo del delito que usted necesite consultar a un abogado. El cuarto requisito básico para ser un ciudadano americano es demostrar conocimiento de la historia y gobierno de los Estados Unidos y ser apto para leer, escribir y entender inglés. Pero ya veremos las excepciones que hay para muchas personas. Usted también debe demostrar en su entrevista, primero, que puede hablar y leer y escribir inglés básico. Y segundo, que tiene conocimiento elemental de la historia y el gobierno de los Estados Unidos. Este es el componente cívico de la entrevista. Pero veamos quiénes tienen los beneficios de tomar el examen de ciudadanía en español. Hay tres excepciones importantes para el examen de inglés basadas en la edad y tiempo como residente permanente. La primera excepción es si usted tiene 50 años de edad y ha sido residente permanente por lo menos por 20 años. La segunda excepción es si usted tiene 55 años de edad y ha sido residente permanente por lo menos por 15 años. También recuerde de que para prepararse para este examen, usted tiene que estudiar 100 preguntas y tiene que estar seguro de que usted ya sabe esas 100 preguntas. La tercera excepción es si usted tiene 65 años de edad o más y ha sido residente permanente por lo menos por 20 años. Usted debe estudiar solo una lista seleccionada de 20 preguntas. Y de por último, si usted padece ciertas condiciones médicas, tal vez usted no tenga que tomar ningún examen. Debe completar la forma N-648, lo cual es el certificado médico para excepciones por discapacidad. Si usted tiene una condición médica que le impide tomar el examen, consulte a su médico que le llene la forma N-648 y si inmigración la acepta, usted tendrá el beneficio este. Hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se le olvide suscribirse a este canal. Denos un like y también comparta este video para que ayudemos a muchas más personas. Y los veo en la próxima presentación.